este drill lo que trata de buscar es que tratemos de tener jugadas de ataques claras versus tratar de esforzar un tiro que no va claro a veces que pasa que nosotros podemos hacer un jugador muy avidioso y venimos como por hasta acá con el balón y que terminamos haciendo terminamos disparando a la vara desde aquí y al final termina saliendo un disparo a las luces o si termina saliendo un disparo feo que no va a la vara o termina saliendo un disparo que le es muy fácil al arquero taparlo y ya se acabó la jugada entonces queremos evitar eso empezando por ahí 2 queremos rotar el balón de tal forma que habrá espacios en otros lados de la cancha por ejemplo si el equipo verde está atacando por lo general si el número número 6 tiene el balón el equipo defendiendo tiende a hacer esto porque porque el balón es como un imán siempre atrae al equipo contrario porque te van a presionar especialmente en una área donde ya estás a punto de tirar a la vara entonces al hacer esto cuando uno da los pases lo que pasa es que el equipo se empieza a mover acorde al balón porque como dijimos es un imán entonces al hacer este movimiento rápido qué va a pasar o incluso al arquero si por ejemplo te vienen a presionar aquí así fuerte y te quedas así sin pase pues toca para atrás para desahogar qué va a pasar o te van a salir o se van a volver a echar para atrás etcétera etcétera lo importante de este ejercicio es que el rápido movimiento del balón de lado a lado que es algo muy común en el estilo de pep guardiola muy común en el estilo de eric tenhack mover el balón del lado al lado de la cancha hace que toda la defensa se mueva de lado a lado provocando un gran espacio aquí mientras que cuando el balón llega aquí ellos nuevamente van queremos eso para acá produciendo un espacio grandísimo aquí entonces este drill vamos a estar pasando 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 hasta que alguien tenga un tiro claro a la vara y pueda tirar también se permite que es que que si por ejemplo el balón llegó hasta acá y ya éste está cubierto éste está aquí él puede dar un centro para acá o sea un cambio de cancha para acá para empezar nuevamente la jugada de esta forma también hay que también se puede que por ejemplo si ellos están defendiendo en una línea sumamente compacta y el equipo tiene que acercarse más para presionarlos entonces lo que pasa es que si aquí está balón y pónganse que ellos empiezan a acercarse un poquito más porque incluso en un área compacta el balón actúa como un imán puede dejar este espacio y también no solamente este espacio sino que algún jugador de por acá se puede meter acá y este entonces le puede poner el pase pero no 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 queremos que sea un pase suavecito para que el número uno tenga que poner toda la fuerza a la vara no tiene que es un pase durísimo de esos pases que son busca pies para que el número uno solamente tenga que darle la dirección a la vara él no le tiene que a la potencia la potencia se la dio el asistidor el que puso el busca pie y el número uno entonces nada más tiene que darle el toque el primer toque tu definición a la vara eso es lo que lo que estamos tratando buscar con este ejercicio en el cambio de juego y una definición clara a la vara no queremos tiros en el que tiras y se le estrelló al defensa son lo que queremos queremos rotar 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 hasta que se abra el espacio y tengamos un tiro más claro a la la vara